Tenemos en nuestro estudio a un invitado muy muy especial que va a ser entrevistado acá por nuestro amigo o colega, director de la radio Gabriel Rojas. Se encuentra acá en nuestro estudio Eduardo Artés, quien fue, recordemos, candidato a la presidencia y ahora anda en otros menesteres por acá, por nuestra región, por nuestra ciudad de Concepción. ¿Qué tal, mi estimado Eduardo? Muy bien, aquí justamente visitando a los compañeros, hoy día tenemos una actividad en O'Higgins 555, en torno a lo que es la renacionalización del cobre. Estamos en el mes de julio, y en este mes de julio todos sabemos que se conmemoró el 11 de julio, el día de la dignidad nacional, es el día en que el compañero Allende planteaba que era el paso adelante para la segunda independencia, una independencia económica, que también significaba avanzar en lo político, porque él tenía muy claro que solamente los trabajadores y el pueblo tenían una partecita, y no el poder en sí, sino que una partecita que era el gobierno. Entonces, consideramos nosotros que en la lucha por refundar Chile, por una patria nueva, centrada en los trabajadores y en la gente, hay que renacionalizar el cobre, la lucha por renacionalizar el cobre, por el litio, el mar, etc., etc., es terriblemente importante. Entonces, hemos asumido esta responsabilidad, hemos realizado actos importantes en varias regiones, en la quinta región, en la sexta, en la región metropolitana, en torno a lo que significa tener presente, no como algo nostálgico, lo que fue la nacionalización del cobre, sino como un problema planteado para hoy día. Y bueno, hemos asumido esto, lamentamos que mucha gente, que se dice progresista, etc., se la haya olvidado, esta lucha tan importante que fue en su tiempo, y que sigue siendo importante hoy día, porque no puede ser que la Confederación de Trabajadores del Cobre no haya realizado un acto macizo en torno a esta fecha, no puede ser que la CUT no lo haya hecho, que no lo haya hecho la nueva mayoría, el Frente Amplio, etc., todos se olvidaron. Este no es cualquier cosa, lo que fue la nacionalización del cobre, fue justamente el elemento que llevó al imperialismo norteamericano a dar el golpe de Estado, así como hoy día va en Venezuela tras el petróleo para ganárselo nuevamente, así como fue en Libia también con el petróleo, etc. Es decir, cuando hablamos de recursos naturales, estamos hablando de nuestra soberanía y nuestra independencia. Entonces claramente nos parece extraño que toda esta gente que se reclama progresista no lo haya hecho, para que no se asusten los norteamericanos y vean que ellos pueden ser también una alternativa de gobierno. Entonces hoy día, a las 5 de la tarde, vamos a estar en la calle O'Higgins 555, con esta actividad en torno a lo que es la nacionalización o la renacionalización del cobre, haciendo un homenaje, por cierto, a lo que fue el 11 de julio, el Día de la Equinidad Nacional, pero actualizado a partir de las demandas de hoy día. Buenos días, Eduardo. Acá nuevamente en Radio Lorenzo Arenas, ustedes nos solicitaron esta entrevista, aprovechando su visita en este caso por la actividad que tienen esta tarde, que ya vamos a reiterarla al final de la entrevista, para que usted vuelva a invitar a los penquistas, a toda la gente del Gran Concepción a esta actividad. Pero, como usted fue candidato a la presidencia, usted es parte de los últimos liderazgos políticos que se vieron en Chile en lo que fue la coyuntura electoral del 2017. Y nos deja de llamar la atención de que usted siempre, bueno, que vía la Concepción, visita este medio de comunicación, porque también usted me imagina que lo valoriza como uno de los pocos que lo recibe. Y nosotros también cumplimos una función de justamente visibilizar aquellos discursos que probablemente tienen poca cabida o no tienen muchas posibilidades en los medios. Pero lo que quiero preguntarle, y yo creo que a todos los penquistas les interesa saber un poco la visión que tiene el Partido Comunista de Acción Proletaria, que usted conduce a través de su Secretaría General, respecto de temas nacionales, porque tiene que ver con la política que, por un lado, veníamos del gobierno de la nueva mayoría, o la ex-concertación, culminado en marzo de este año por la expresidenta Bachelet y ahora gobernando la derecha a través de Sebastián Piñera. Ya han ocurrido situaciones en estos días que tienen que ver con la aprobación o con promoción de proyectos de ley que, de alguna manera, nos tiene a todos el mundo preocupado. Tiene que ver con el tema del Estatuto Laboral Juvenil, por ejemplo, las expresiones de algunos ministros en esta misma semana, esto de los bingos. Me imagino que usted, como profesor, también debe dar una opinión respecto de las expresiones de esos ministros, ¿cierto? Y situaciones como el conflicto mapuche, el movimiento político. Y usted, cuando, justamente, iniciando esta conversación, nos dice y ve con mucha preocupación de que los trabajadores, los sindicatos, los grandes sindicatos estos del cobre, del norte, o que tienen que ver con la extracción del alimento de Chile, no hicieron ninguna manifestación, no hicieron ninguna mención, digamos, desde la perspectiva de los trabajadores. Entonces, todo esto tiene que ver con también tener una opinión respecto, saber su opinión respecto de cómo ve usted el movimiento social, también. Mira, aquí hay un tema que para nosotros es central. En países como Chile, y en toda América Latina, o se gobierna con el imperialismo y la oligarquía, o contra ellos. Ahora, cuando yo digo contra ellos, no significa de que vamos a eliminar este tema o esta contradicción de una. Es un proceso, ¿no? Entonces, claramente, para acceder a los órganos de gobierno, como en el caso nuestro, hay gente que empieza a dar certificado de buena conducta, ¿no? Entonces, porque, claro, hoy día se dice, y con razón, que este patio trasero llamado América Latina está siendo recolonizado por Estados Unidos, ¿no? De cualquier forma. Y de forma increíble, porque vemos lo que pasa hoy día con Venezuela, con Nicaragua, en fin. Ya, que es complicado. Entonces, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Es decir, colocar el movimiento social en la línea de ruptura con el sistema, ¿no? Y no en la línea de rebajar todo el programa hasta que lleguemos a un momento terminado que el imperialismo diga, mira, son muy simpáticos, pueden acceder al gobierno porque van a discutir distintos temas nada más que valóricos, pero el tema de la ganancia, donde nos llevamos la parte del león, no nos van a tocar, no van a hablar del cobre, de esto y lo otro. Bueno, eso ha sucedido con el movimiento social. Entonces, el movimiento social hay que politizarlo desde un punto de vista popular, desde un punto de vista de los intereses y de una política que signifiquen cambios reales. Hay que meterle mano en eso. Y también, por cierto, caracterizar bien el gobierno que tenemos hoy día. Hoy día tenemos un gobierno que es de continuidad, por cierto, del neoliberalismo, pero absolutamente descarado, ¿no? Porque se siente con la espalda fuerte, porque Donald Trump hoy día viene por todo en América Latina, y incluso están apareciendo expresiones abiertamente fascistas, ¿no? Dentro de lo que es el escenario nacional. Ayer mismo, en la marcha por el tema del aborto, ¿no? Fueron apuñaladas tres compañeras, ¿no es cierto?, por grupos neonazis. Esto es gravísimo. Ahora, ¿desde cuándo esta gente se siente con las manos libres? ¿Cómo está siendo apoyado, inclusive en punto de vista institucional, esta tendencia? Cuando se desarrolla este famoso comando jungla, cuando hay toda una política represiva hacia el movimiento popular con mucha fuerza. Es decir, todo esto es una tendencia de fastidización de un sector determinado de la derecha. Frente a eso, nosotros pensamos que hay que responderle, desde la organización popular. No estoy diciendo que responderlo en forma individual, ni estoy llamando a casa de bruja, ni cosa que se parezca. Pero las organizaciones populares tenemos que responder, ¿cierto?, a esta tendencia, que si va, sigue creciendo, nos vamos a encontrar con grandes problemas, y los perjudicados siempre vamos a ser los trabajadores y el pueblo que vamos a ser la víctima de este fanatismo ultraderechista. Eso es muy preocupante porque, de alguna manera, pone como salida, digamos, única, ¿cierto?, a esa respuesta. ¿Cómo ve usted, en este caso, la respuesta que tendría que dar el movimiento popular frente a esas acciones tan violentas? Entendiendo que estamos en un marco, en un modelo, en un sistema, en un Estado de Derecho, que cualquier defensa podría tomarse como chivo expiatorio, una explicación para poder generar esa represión que usted dice. Mira, lo primero yo creo que las organizaciones populares tenemos que fortalecernos, desde un punto de vista ideológico, político y orgánico, ¿no? Tenemos que reencantar a los jóvenes, por ejemplo, para que participen en los clubes deportivos, juntas de vecinos, sindicatos, centros culturales, ¿no?, y que no vean la solución nada más que en el marco individual, que puede ser a través de la droga o a través del asunto delectual, que es lo que busca el sistema, ¿ya? Tenemos que reencantar a muchos sectores, tenemos que golpear al fascismo, pero golpearlo con organización, con politización, ¿cierto?, con instaurar realmente la presencia y el protagonismo popular, ¿ya? No dejarle espacio en ningún lado, de manera tal que en todos lados sea correteado y sea visto como una cosa, como una lepra, como una enfermedad, porque realmente es eso, ¿no? Ahora... ¿Y qué piensa cuando el Estado asume esas políticas, digamos, de salida de represiva? Como por ejemplo, usted ponía el caso del comando jungla, instalado en este momento en el Walmapu. Bueno, en ese caso nosotros lo que tenemos que, nuevamente, con organización, con lucha, pero con el derecho a la autodefensa. Si la autodefensa es un derecho que está consagrado incluso hasta en las Naciones Unidas, ¿ya? Es decir, es muy propio que la gente se defienda, no tenemos por qué dejarnos avasallar, ¿ya? Y en la medida que lo hagamos masivamente, pasa a ser un acto político. Si se hace en forma individual, ¿ya? Pasa a ser lo que se podría llamar terrorismo, ¿no es cierto? Pero para que no sea terrorismo, tenemos que hacer a través de la manifestación masiva, de la participación, del protagonismo, del gigante. Y el gigante es el pueblo, son las masas, ¿no? Y si hay que cambiar leyes, se cambiarán las leyes con la movilización popular. Y si habrá que cerrar ese famoso comando jungla a través de la munición popular, hay que hacerlo. ¿Ya? Estamos hablando de métodos abiertamente violentos y directos. Pero ¿qué pasa con situaciones que tienen que ver que también violentan? Y la opinión pública esta semana, de alguna manera, se sintió de esa manera muy indignado a propósito de la expresión que tuvo el Ministro de Educación con respecto a la manera de resolver algunos problemas, ¿cierto? Que puedan tener los planteles educativos a nivel nacional. Mira, es que él, alguna gente cree que es una expresión no muy buena. Yo creo que no, es una expresión propia de quien está convencido de que el Estado no debe participar ni debe formar parte de la solución de los problemas que están planteados en la sociedad, sino que debe ser nada más como un problema de privado. Entonces, si usted tiene un problema, haga un bingo. Pero no venga a decirme a mí, como Estado, que tengo que hacerme responsable de los derechos, porque la educación es un derecho, como la salud, la vivienda, etc. No es algo gratuito, sino que es un derecho por solamente el hecho de existir. Entonces, usted no venga a exigir eso al Estado. Hágalo usted, haga un bingo. Incluso, esto es muy, como se llama, lo puede tomar hasta anecdótico, porque me recuerdo que en el gobierno pasado, como se llama, de Piñera, se discutía si los bingos eran legales o no legales. O sea, ya, cortémosla. Entonces, hoy día sale con eso. Es una concepción que ellos tienen. Es decir, no tenemos por qué hacernos cargo de nada. Resuélvetela solo. No, como que el Estado fuera un ente que no fuera, o que no estuviera para estar al servicio de la gente. La otra, por ejemplo, el ministro de Economía, cuando fue entrevistado por Mochatti en una radio una vez pasada, y sale con una barbaridad planteando, y este es un tema muy grave, porque este caballero debiera estar hoy día, por lo menos, como se llama en un tema judicial, cuando sale planteando de que él considera que es justo, que es correcto, que la gente saque el dinero de acá y que lo invierta en el extranjero. O sea, un ministro de Economía, cuyo afán principal es fortalecer la economía, desde un punto de vista nacional, atraer inversores extranjeros incluso al país, está llamando a todo lo contrario. O sea, pero es que eso es un acto criminal, porque significa menos fuentes de trabajo, significa enajenar la plusvalía, la ganancia que se ha producido en Chile como consecuencia de la explotación de los trabajadores, de la transformación de la materia prima, etc. Todo eso enajenarlo y mandarlo al extranjero. Y quiero agregarle a eso la información que recibiéramos hace un par de semanas de la crisis y la disminución de la planta de trabajadores en Janssen, Linares, así como otras empresas, como una empresa que se dedica a la producción de pasta, de alimento, bueno, de tallarines en el fondo. Claro, en San Antonio, como se llama la constructora esta de contenedores Merck, por ejemplo, que también, ya, bueno, estamos en un proceso de una crisis muy fuerte. Entonces, yo creo que esta... Por otro lado, ayer el presidente Piñera decía, a propósito de su regreso de la desagacumbre en México, que Chile está creciendo entre un 4 y un 5% la economía. Bueno, yo creo que el problema no es verdad aquello, ya, las estadísticas son muy mañosas, pero por otro lado, si se crece, hay que verlo en relación qué pasa con la gente. Hoy día hay más vendedores ambulantes que nunca, los cuales son reprimidos, quieren sacarlos del escenario a través de la represión, ¿no? Porque todo para decir y hacer que se va a solucionar en Chile con represión, ¿ya? Y no, ese es el camino que habla justamente de algo contrario. Yo creo que nos puede llevar a conflictos sociales profundos, y, inclusive, muy amargos, violentos, ¿ya? Pero si el presidente Piñera sostuvo en el encuentro en México hace un par de días atrás que el presidente trató de perro al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Cuando era como un perro dócil y, ¿cómo se llama? Y muy leal. O sea, yo digo, y eso es una manera que tienen todos estos oligarcas de tratar a los demás, porque para él, el presidente del Banco de Desarrollo Interamericano, que es un funcionario... Es como un estilo trampeano, por poder decirlo, definirlo de una manera. Sí, sí, se fija, y ellos hablan y hay que aplaudirles todas sus tonteras. Pero es su forma de pensar. O sea, hoy día estamos en manos de un sector que tiene un profundo desprecio por los trabajadores, del trabajador más sencillo como el trabajador de Llanza, que yo creo que eso es gravísimo, ¿ah? Porque, mire usted, una de las cuestiones fundamentales que nosotros buscamos en la política de refundar Chile, ¿no? Es que podamos producir el máximo de aquellas cosas que consumimos en el país. Entonces, cuando el azúcar no va a ser producida en el país, sino que toda importada, ¿ya? A una costa de, ¿cómo se llama? De agricultores, inclusive medianos y grandes. Esto es una cadena ahí, de producción. 4.000 trabajadores directos, en consecuencia que por lo menos hay 4.000 más indirectos. Y sus familias. Y sus familias. Es decir, estamos hablando de algo muy potente. Y ellos no tienen ningún problema, dicen que son las reglas del juego, que el problema es así funciona la economía, y punto. Te dije, entonces, no, ahora sale más barato comprar el azúcar afuera, se compra afuera y se acabó. Y usted, no sé, pues reconviértase, siembre otra cosa, haga, en fin, es un problema suyo. Y el Estado se la da las manos. El Estado, entonces, está al servicio de qué? Al servicio exclusivamente de la ganancia, de una ganancia para un sector. Porque uno puede decir, mira, que sale más caro producir azúcar aquí. Sí, pero si hay una política social, vamos a ver que sale mucho más barato. ¿Por qué? Porque estamos creando riqueza, tecnología, estamos dando empleo a una cantidad de gente, se están produciendo otras áreas de desarrollo, que también significa riqueza. Entonces, hay que ver en la globalidad, y no en la particularidad nada más. Ellos hoy día están en la particularidad. Mira, se están privatizando los bordes costeros. ¿Ya? Parques nacionales. O sea, a ver, dejen algo para Chile. O sea, la desnacionalización absoluta del país, destruir a las pocas industrias, como la industria azucarera, cuando lo que necesitamos es más industria en el país. ¿Ya? Este país no se sostiene, desde un punto de vista de desarrollo, ni siquiera capitalista, sin industria. Es al revés. Hay que industrializar al país. Y sacarlo adelante y con propiedad efectiva. Pero si nosotros vamos a convertir a nuestro país en el paraíso de los resorts privados a la orilla del mar, donde no va a tener acceso la gente, bueno, vamos a ser un remedio de país independiente, donde van a venir algunos grupos económicos a tener ganancias con hotelería, ¿no? Para que venga la pijería internacional a pasarlo bien en nuestros parajes, que sé yo, naturales que tenemos, en nuestros parques nacionales, etcétera, para que vengan a cosarlos ellos. Va a tener un costo determinado. Y que no lo goce el pueblo ni los trabajadores chilenos. O sea, hoy día estamos en un proceso de desnacionalizar todo. O sea, imagínate que es importante entonces la lucha por renacionalizar el cobre, el litio, en fin, todos nuestros recursos. Don Eduardo Ortés, ex-candidato a la presidencia, nos visita esta mañana en una entrevista exclusiva para Radio Lorenzo Arenas. Eduardo, usted, me imagino que también, casi como todos nosotros, no nos es indiferente el ver todos los días salir a la calle y encontrarnos con muchas personas. Este es el fenómeno migratorio, ¿cierto? ¿Cómo lo ve usted? Yo sé que usted es profesor, ¿cierto? Profesor de Estado, de Historia, ¿verdad? Sí, profesor de enseñanza básica. Básica. Y he trabajado siempre en ciencias sociales. En ciencias sociales. Bueno, desde ese punto de vista, me imagino que usted tendrá una opinión respecto de cómo un país debe afrontar estos fenómenos migratorios y sobre todo de cómo, porque cuando usted antes mencionaba estos apuñalamientos de las mujeres, ¿cierto? Que ayer se manifestaron a lo largo de todo Chile, porque aquí también hubo marcha en Concepción y que, lamentablemente, ocurre este hecho violento, extremamente violento, que tiene que ver con la irrupción del fascismo y esta cosa de la discriminación. Entonces, nosotros a diario nos damos cuenta de que nosotros también en Chile discriminamos a quienes vienen llegando y no asumimos como una postura, una posición solidaria con personas que se supone que vienen en una situación de desmedio, ¿cierto? Que vienen por una situación extrema en sus países que tuvieron que moverse, ¿cierto?, hacia nuestro país. Aquí hay un fenómeno que es el siguiente. La gente sale de sus países porque han sido destruidos por una super explotación de alguien. Haití no es una maldición que vino desde el cielo. Claro, digamos, ahí influyó también el fenómeno natural que fue el terremoto. Sí, pero la empresa norteamericana no deslavaron hasta los cerros de Haití usando la leña, ¿no es cierto?, para la explotación minera, porque salía más barato, usar como combustión importó nada que el problema alimentario quedara en el suelo y no se produjera nada para la alimentación del pueblo, ¿ya? Y eso hicieron las empresas mineras norteamericanas y francesas en Haití. Ellos son responsables, ahí estuvo la instaura de Papadoc y después del hijo de Jean-Claude Duvalier, ¿no es cierto?, durante años que eran verdaderos monigotes de estas empresas que se llevaron toda la ganancia hasta destruir prácticamente Haití. Es normal entonces que la gente de Haití quiera salir, como de cualquier país. El tema es el siguiente, que en países como nosotros, ¿ya?, esta burguesía y esta oligarquía cínica, porque por un lado a sus cachorritos, a sus hijos, le meten toda esta cultura racista, discriminatoria, horrible, pero por otro lado, ¿no?, para tener mayor ganancia, necesitan mano de obra barata, y en un momento determinado, como lo hicieron, ya traen prácticamente un millón y medio de migrantes, de una. Hoy día, claro, dado, digamos, la perspectiva de crisis en que viene Chile, hay que regular aquello, porque si no puede ser un problema social muy grande. Entonces, hoy día ya no se necesitan tantos emigrantes, ya lograron una tasa determinada de mano de obra para poder, digamos, tener las ganancias que ellos esperan. Ellos no tienen ningún problema en abrir las puertas nuevamente a los inmigrantes en cantidades, pero al mismo tiempo, usarlos como archivo expiatorio para echarles la culpa a ellos de los temas de bajo sueldo, de cesantía, etc. Porque, claro, el inmigrante viene a trabajar en peores condiciones que el trabajador nativo, porque no conoce las leyes, está en un país extranjero, tiene miles de problemas, tiene el miedo a la expulsión, no participa tanto en el sindicato, porque también tiene miedo, ¿no? En fin, entonces, claramente, hay un doble estándar y que es muy bien usado, ¿no es cierto?, por los propios capitalistas, porque es... quienes agreden a los inmigrantes, quienes impulsan una política racista y de segregación, son los mismos, ¿no es cierto?, que necesitan esta mano de obra barata para obtener sobreganancias, ¿no? Entonces, es horrible, ahora desde un punto de vista... Es una realidad ya instalada. Es una realidad, desde un punto de vista popular, ¿cómo lo enfrentamos? Yo creo que, como lo está enfrentando el pueblo, fíjate que, en distintos lugares donde hay muchos inmigrantes, es acogido, ¿no?, por los propios pobladores, forman parte de la vida, ¿no?, hay fraternidad, hay cooperación, ¿ya? Sí, hay algunos sectores atrasados en nuestro pueblo que desgraciadamente compran el discurso fascista, el discurso racista, de segregación. Hay que trabajar para hacer entender de que no es el problema, ¿no?, no es el problema el inmigrante, el problema es el sistema económico y social impirante en China. Quisiera pasar, no puedo dejar de preguntarle lo que, ¿qué es lo que piensa usted respecto de lo que, a propósito de esto, de ese fenómeno migratorio que usted estaba, que estaba explicando, de cómo, cómo fue en Haití, pero esto, esto está ocurriendo, sucediendo en casi toda América Latina, no puedo dejar de preguntarle qué piensa o qué opinión tiene respecto de lo que está sucediendo en Nicaragua, y qué antecedentes usted conoce. lo que está, en Nicaragua hay una cosa que es real, desde el triunfo de la revolución sandinista, los norteamericanos es lo único que han querido es terminar con los sandinistas, ¿no? Y ya han financiado la contra, han financiado grupos paramilitares, asesinos, etc., durante largo tiempo. Después de haber perdido una elección Ortega, la vuelve a ganar posteriormente, ya vemos nosotros, y hoy día ya llega un periodo interesante en el gobierno, ¿no? Y claro, las bestias, porque eso es, los paramilitares, aquellos que están en servicio de narcotráfico, a servicio de Estados Unidos, ya, han estado actuando desde largo tiempo, asesinando dentro de Nicaragua, ya. yo creo que cuando nosotros luchamos por el propio gobierno nicaragüense, y ahí yo le podría hacer una crítica con todo el apoyo que significa, como se llama, hacia el pueblo nicaragüense y inclusive hacia Daniel Ortega, uno no puede dejar tan libre, ¿no es cierto?, a estas bestias, porque van a actuar, ¿ya?, y no van a perdonar nunca, ¿no es cierto?, a Nicaragua que ellos hayan tenido una revolución soberana, independicista, y no van a perdonar que Nicaragua hoy día pretenda profundizar ese proceso por la independencia, con la construcción de este canal bioceánico, ¿no?, que va a reemplazar en el fondo el canal de Panamá, en mano de una empresa de la República Popular China, si en el fondo esto también forma parte, y nadie lo dice, ¿no?, de la guerra económica que ha lanzado Donald Trump y el imperialismo norteamericano contra China, y ahí se está reflejando en nuestro continente, para que impedir que se construya ese canal, porque ese canal va a significar que la llave entre un océano y otro no lo va a tener Estados Unidos, sino que va a tener como se llama Nicaragua en unión con la República Popular China, ahí hay un problema que es muy de fondo, si lo que se está buscando en el fondo es sacar al gobierno de Nicaragua, no se construya este canal, que es muy importante para Nicaragua, ¿por qué?, porque Nicaragua es un país pobre, no tiene grandes recursos mineros, ni tiene grandes recursos, tiene un pueblo valioso, trabajador, te fija, en fin, pero no hay grandes riquezas, entonces, la construcción de este canal para el desarrollo de Nicaragua es muy importante, eso es lo que está hoy día, sacando las castañas con el mando del gato, y tenemos estos grupos contra revolucionarios, ojo, que actúan, y aquí hay una cuestión que hay que analizar, actúan al estilo de ISIS, que significó ese famoso estado islámico de quemar vivo a la gente, han sido detenidos algunos policías sandinistas torturados y quemados vivos, hay más de 60 policías, miembros de la policía sandinista, asesinados en manos de los contras hoy día en Nicaragua, de eso nadie habla, y asesinados de la forma más brutal, con tortura, han sido quemadas casas, etc., eso mismo ha pasado un poco en Venezuela, jardines infantiles, hospitales, ardiendo dentro de Nicaragua, ¿qué significa eso? Al estilo de ISIS, como lo ha hecho en el Oriente Medio, ¿quién formó a ISIS? ¿qué mano hay? ¿qué instructores son los que están detrás de uno y de otro? ¿cuando tenemos el mismo formato? Nuestro deseo es que el pueblo nicaragüense resuelva los problemas y es también sacar las enseñanzas ellos y todos nosotros que los enemigos del progreso, de la soberanía, de la independencia de un país desarrollado hay que tenerlos ¿cómo se llama? bien custodiados, ¿no? no estoy diciendo nada ni estoy anunciando de quienes salieron masacrarlos ni mucho menos pero uno no puede dejar a las bestias libres y ahí yo creo que el propio como se llama Daniel Ortega en una entrevista que veía de ayer o anteayer es reconocida de que sabiendo que los grandes empresarios actuaban en contra ellos trataban de llegar a un acuerdo con ellos ¿ya? y también se metió la dirección de la iglesia católica nicaragüense que es muy reaccionaria ¿ya? ha prestado inclusive sus templos para que se resguarden asesinos grupos terroristas hasta con armas hay una cantidad enorme de documentos sobre eso ¿ya? es gravísimo lo que está sucediendo ahí ¿no? pero ahí en manos del imperio norteamericano y el tema del canal es fundamental bueno estamos concluyendo se nos fue el tiempo rápidamente estamos con Eduardo Artés secretario general del Partido Comunista Acción Proletaria ¿cierto? que visita esta mañana Concepción esta tarde tiene una actividad vamos a pedirle que reitere eso para que invite a todos aquellos y aquellos que quieran escuchar ¿cierto? esa esa exposición y sobre todo participar en una en una conversación que posteriormente se irá me imagino para que para poder entregar estos elementos ¿cierto? que puedan servir para todo el el quehacer de la lucha popular si mira claro gracias por la posibilidad como se llama de invitarnos a todos ¿no? para que estemos presentes en esta actividad por la soberanía por la independencia que significa recordar lo que fue el 11 de julio el día de la dignidad nacional 1971 cuando el compañero Allende nacionalizó el cobre es un homenaje a ese hecho pero es al mismo tiempo reiterar que esa lucha es una lucha actual y pendiente y es una lucha de todos los trabajadores de toda la gente honesta y todo lo que queremos un país independiente y soberano donde los recursos naturales estén al servicio y centrados digamos en lo que es satisfacer las necesidades culturales económicas sociales que tenemos los pueblos de Chile entonces reiterar nos vamos a juntar a las 5 de la tarde en la calle O'Higgien 555 ¿ya? va a haber una exposición bastante maciza con muy documentada sobre este hecho ¿no? y al mismo tiempo va a haber debate ¿no? este es un problema de todos no es un problema solamente del PCAP ni siquiera de todo lo que se reclamen por el socialismo es una esta es una tarea de todo bien nacido hombre o mujer que quiera un país independiente próspero ¿no? que nosotros asumamos en nuestras manos el destino ¿ya? así que está todos invitados por cierto ojalá que algún auditor alguna auditora yo sé que esta es una radio de carácter popular con ideas progresistas por lo tanto más de alguien se va a hacer su tiempecito y nos va a acompañar muchas gracias Eduardo bueno estamos terminando esta entrevista con Eduardo Artés y sigan en compañía de la radio Lorenzo Arenas 7.1 y gracias Víctor por los controles bien pues gracias a Eduardo gracias Gabriel por esta entrevista y así también terminamos nuestro programa nuestro matinal por el día de hoy entre desayuno y almuerzo nos estamos encontrando mañana viernes ya último día de la semana mañana viernes a las 9 de la mañana con más entre desayuno y almuerzo acá en la RLA 107.1 nos vemos mañana chao